Se que tu ya de mi te cansaste Porque soy hombre de doble vida Tu deseas para siempre amarrarme Ya no quieres mirarme a escondidas Como nunca pudiste atraparme Hoy te muestro muy arrepentida Sé de sobra que te ilusionaste Y lamento cansarte esta herida Hace tiempo tu así me aceptaste Y hoy te quieres hacer la ofendida Tu y yo solo seremos amantes Yo no puedo ofrecerte otra vida Y aunque tu no lo creas mi vida Siempre supe que esto pasaría Pues no importa cuanto a mi me quieras Yo sabía que tu te cansarías Vete pues a los brazos de otro hombre Si no quieres seguir siendo mía Sé que anhelas que yo esté contigo Y que quieres vivir a mi lado Pero cuando llegaste conmigo Pero cuando llegaste conmigo Tu sabías que yo estaba ocupado Yo jamás prometí a estar contigo Eres tu la que se ha equivocado Que aunque tu no lo creas mi vida Y aunque tu no lo creas mi vida Siempre supe que esto pasaría Pues no importa cuanto a mi vida Pues no importa cuanto a mi me quieras Yo sabía que tu te cansarías Vete pues a los brazos de otro hombre Si no quieres seguir siendo mía Música 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 Música